TV Educativa Programa 45 Nuevas formas de comunicarnos Televisión e Internet Reconocer la importancia de la televisión y el Internet en el aprendizaje escolar Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares Mexicanos, el 57% de las personas usan el Internet en actividades escolares. Además, la encuesta también establece que el 70% de los usuarios a Internet son jóvenes entre 12 y 34 años de edad. ¿Qué tal? Estamos nuevamente con ustedes en este espacio de Diálogo y Reflexión, Adolescentes y Morales. El día de hoy, contamos con la presencia del periodista Raúl Correa Enguilo y el profesor Alfonso Herrera Peña, Subdirector de Normas y Producción Audiovisual de la Secretaría de Educación Pública. En esta ocasión, comenzaré preguntándole a los jóvenes que nos acompañan qué opinan de la siguiente afirmación. Si la mayoría de los estudiantes tuvieran acceso a Internet, mejorarían en sus estudios. Yo opino que sí mejorarían siempre y cuando tuvieran la supervisión de un adulto o de alguien que los pudiera apoyar, ya que si nos dejan solos en Internet, podríamos estar ocupándonos en hacer algunas otras cosas, como estar jugando o chateando. Yo opino igual que el Internet ofrece muchas oportunidades para los estudiantes, pero que depende también del estudiante que lo use y cómo lo utilice. Yo he visto en muchas ocasiones que los muchachos o los jóvenes utilizan la forma incorrecta del Internet en la mayoría de los casos. En otras ocasiones sí lo utilizan para sus estudios o para investigaciones. Muchas gracias. Esta pregunta es para nuestros especialistas. ¿Qué ventajas tiene usar el Internet o la televisión para el estudio y el aprendizaje? Estamos viendo aquí que ya la gran mayoría de nuestros jóvenes, de las niñas y de los niños que están estudiando, tienen acceso a la Internet. Y bueno, pues también nacieron con la televisión, que ese es otro de los medios importantes que existen en apoyo a la educación. Entonces, bueno, pienso que las ventajas que tiene el Internet son bastantes, son grandes, son buenas, pero como bien lo decía Smith, ¿verdad? Todo es cuestión de que sepas cómo utilizar la herramienta. Han de saber, y eso quiero mencionarlo para nuestros niños y nuestras niñas de telesecundaria, que pues bueno, el Internet es la herramienta, ahí está la herramienta, pero también están los contenidos, ¿no? Todo lo que aparece en las páginas de Internet, ahí están. Y nosotros, ustedes, las niñas y los niños, tienen que ser capaces de ver cuál es el contenido correcto, el contenido adecuado que les pueda apoyar para poder estudiar un tema. Puede ser algo de ciencia, puede ser algo de matemáticas, puede ser algo de formación cívica y ética, en fin, de todas las asignaturas que se están viendo, pero tiene que ser información adecuada, discriminada. Y coincido mucho con lo que dice Smith, siempre debe de haber alguien que te pueda apoyar para que tú encuentres el contenido adecuado. Y eso te va a servir para que tú puedas estudiar, te puedas apoyar en esas herramientas. No va a ser la magia, no es la magia el Internet, tampoco la televisión. Raúl. Pues yo veo una aportación muy importante de Internet, sobre todo, más que la televisión, en el ámbito educativo. Hace algunos años no podríamos pensar si fuera algunos de nosotros. Nosotros hemos estudiado con problemas, inclusive espacios, problema de espacio para estudiar. Ahora hay, se estima, unos 22 millones de internautas en México que están entre 12 años y 34 años. La mayoría son jóvenes. Y muchos, pues, que son estudiantes y que en el buscador de Internet pueden encontrar la respuesta a sus tareas, a sus inquietudes, a lo que ellos desean conocer. Ahí tienen distintas opciones para buscar, para encontrar. Otra pregunta para nuestros especialistas. ¿Qué tipo de información y conocimientos proporcionan los medios que sean distintos a los que facilita la escuela? La televisión, se supone que una de sus funciones sociales es orientar, educar también. Sin embargo, vemos que yo, la verdad, salvo el canal 11, el canal 22, que son los que veo que tienen una intención de educar, de orientar, entreteniendo. De ahí en fuera todos los demás canales de televisión están regidos por la comercialización. Y entonces, en ese sentido, no les pueden aportar mucho, pueden vender a los jóvenes. Y ellos sabrán después si compran, en fin. La televisión comercial, sobre todo, acelera el consumismo. No ayuda, no aporta gran cosa. Y en Internet, la gran maravilla es que, teniendo nosotros ya acceso a Internet, diríamos que casi es gratuito, aunque también están pretendiendo comercializarlo. Está la televisión comercial, que se dedica básicamente a producir programas que sirvan para comercializar, para vender sus productos. Está la televisión educativa y está la televisión cultural. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a eso? La televisión va a estar todo el tiempo ahí. Sin embargo, yo alumno, yo alumna, yo maestro, me tengo que preparar para poder conocer esos contenidos y saber qué me sirve y qué no me sirve. Yo me tengo que educar. Así como aprendemos a leer, aprendemos a escribir, aprendemos a expresarnos, aprendemos modales de comportamiento en la sociedad, así también tenemos que aprender de cómo se hace la televisión, cómo se elabora el Internet, para que nosotros seamos críticos frente a esos contenidos. Los contenidos comerciales estarán ahí toda la vida. Lo mismo sucede en el Internet, pero nosotros debemos de estar preparados, debemos de leer, debemos de tener alguien que nos guíe, alguien que medie esa información, para que sepamos ser críticos frente a esos contenidos. De acuerdo con un estudio, del 95.5% de las personas que declararon ver televisión, solo el 26% ve algún canal cultural. Los canales culturales más vistos son el Canal 11 y el Canal 22, así como Discovery en los casos donde las personas cuentan con televisión de paga, como en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. Según el mismo estudio, las personas no ven algún canal cultural porque no los conocen o no saben cuáles son, porque no les interesa su programación y son aburridos, y por la dificultad de acceso en su localidad. ¿Y de qué manera podemos aprovechar un programa de televisión para favorecer nuestro aprendizaje? Por ejemplo, si yo quiero ahondar, vamos a pensar en un contenido científico, en la televisión, y bueno, pues ahora hay muchas herramientas en ese sentido, hay programas multimedia, perdón, en Internet, que nos pueden apoyar a entender mejor, por ejemplo, las cuestiones de peso, o las cuestiones de área, las cuestiones de superficie en matemáticas, ¿no? Y en ciencia, a entender procesos químicos que difícilmente los podemos ver, porque bueno, generalmente se fabrican o se llevan a cabo en laboratorios, en fábricas, en espacios cerrados. Nosotros tenemos la posibilidad a través de un programa de televisión o de la Internet de conocer ese tipo de procesos. Eso nos ayuda, tenemos que verlo. Y para eso, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de la telesecundaria o en las secundarias, tenemos nuestros libros, tenemos los contenidos que nos van enseñando los maestros, que nos van guiando en ese proceso, y a través de eso nosotros podemos buscar. Raúl, ¿qué opinas de qué manera podemos favorecer el aprendizaje mediante un programa de televisión? Bueno, considero que la ciudadanía, el teleauditorio, debe de pugnar porque la televisión en general mejore sus contenidos. Porque hoy por hoy, sobre todo en el caso de la televisión comercial, no se ayuda a la educación. Al contrario, hay una desinformación, hay una deformación de las personas, de la mente de las personas, por el cúmulo de información que se da, sin clasificarla, sin decirla, esta está pagada, esta es esto, esta obedece a esto, en fin. Muchas gracias. Si los jóvenes utilizan el Internet para ampliar sus conocimientos, ¿qué recomendaciones pueden ofrecerles para sacarle el mejor provecho? Es saber qué es lo que vas a buscar. Por ejemplo, si tienes que resolver una tarea o quieres conocer más acerca de la música, de música y que quieres saber qué es el ritmo, puedes ir a un buscador, colocar tu palabra ahí, ritmo, y de las opciones que te dé, yo haría una discriminación, discriminaría de las diferentes opciones que me dan, porque hay una gran cantidad de información, muchísima información. Entonces, bueno, pues me iría por aquellas páginas que sean de instituciones educativas o de algunas organizaciones que se dedican a difundir o a trabajar con esos contenidos. Y serían las primeras que yo seleccionaría, porque confiaría en esos contenidos. Por ejemplo, si me voy al contenido de la UNAM, la UNAM que es una institución de vanguardia en nuestro país. Muchas gracias. Raúl, ¿te gustaría añadir algo? Yo diría que todo aquel que quiere investigar en Internet debería de elaborar un listado de temas sobre los que quiere investigar y también hacer una lista de direcciones sobre esos temas, sobre la materia que quieran estudiar y eso, indagarlo en el buscador. Ahora, es fundamental que no dejen de leer libros, porque no es Internet mágico, no les va a dar el conocimiento. Hay que leer libros, hay encuestas que señalan que en Latinoamérica el 60% de los estudiantes no tiene más allá de 25 libros. Y eso, la verdad, pues eso es trágico para nuestros países. ¿Qué aspectos de los que han visto en este programa tomarían en cuenta para asegurar que su guión de televisión maneje información de calidad? El formato de un guión de televisión tiene características específicas. Generalmente, se utiliza un formato de columnas. Del lado izquierdo, se especifica la propuesta visual, es decir, lo que veremos en pantalla. Y la columna del lado derecho se refiere al audio y contiene los textos que escucharemos y que además apoyan el video. Recuerden que cada sección debe especificar el tiempo de duración. Busquen en Internet y libros ejemplos de cómo pueden elaborar un guión de televisión. Agradecemos a los jóvenes y a los especialistas que nos acompañaron el día de hoy. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Gracias! ¡Gracias! TV Educativa